Amables televidentes, tengan ustedes la más cordial bienvenida, como siempre, a una nueva emisión de Agenda Regional a través de Telesur, el canal regional de noticias, para darles a conocer y para poder estar tomando en consideración algunos de los temas, especialmente que se han desarrollado el día de hoy, que han generado una situación especialmente de expectativa a través de los diferentes medios de comunicación. El día de hoy se han celebrado, como estaba previsto, las actividades por el Bicentenario del Natalicio del Coronel Francisco Bronesi, con una ceremonia cívico-militar realizada en la Plaza de Armas de Moquegua, se brindó los honores y el homenaje al héroe nacional por celebrarse el Bicentenario de su natalicio. 200 años del nacimiento del héroe nacional e incluso con la participación del ejército peruano, o sea, de todos los miembros de esta institución, se ha desarrollado pues esta ceremonia y esta conmemoración que tuvieron presentes también a los miembros de las Fuerzas Armadas y las autoridades correspondientes, quienes también participaron en cada una de estas actividades. Bueno, otro tema que también queremos tocar el día de hoy es este lamentable accidente que se ha registrado justamente en la carretera Panamericana, justamente en el kilómetro 1166 de la mencionada vía, accidente que se ha producido en horas de, al promediar las 12 y 30 horas, justamente donde un ônibus de la empresa Sagitario volcó a un precipicio de 30 metros aproximadamente en la carretera Panamericana Sur, justamente antes del ingreso al Valle de Moquegua. El vehículo de placa de rodaje B7P959, que era conducido por Gabriel Caíra Suaña, de 40 años de edad, al parecer perdió el control de esta unidad vehicular. Algunas derraciones que incluso hablan pues de daños y de algunas fallas mecánicas que habría tenido esta unidad vehicular y que lamentablemente pues ha dejado un saldo de 7, 8 heridos aproximadamente, los mismos que han sido trasladados de manera inmediata para que puedan recibir la atención correspondiente. Y evidentemente esto genera, lógicamente, una comunicación de manera inmediata por parte de la empresa Sagitario, justamente en referencia a si va a asumir o no parte de la responsabilidad y en lo que corresponde también la curación de muchos de estos pasajeros que finalmente han resultado heridos por esta situación lamentable, este accidente que, bueno, gracias a Dios no ha registrado víctimas mortales, tal como podemos apreciar la altura en la que ha caído pues esta unidad vehicular de transporte pasajero interprovincial. Y, lógicamente, esto genera finalmente que luego del informe de carácter técnico que tiene que emitir la Policía Nacional del Perú, la Policía de Carreteras, pueda determinar los reales hechos que habrían ocasionado este accidente. Si es que ha sido una falla humana o, finalmente, si es que el motivo de este accidente se habría debido específicamente a algunos problemas de carácter técnico y mecánico. Bueno, otro tema que también vamos a desglosar el día de hoy es la última denuncia que ha sido formulada por parte del señor Teófilo Luque Arapa. ¿Qué es lo que solicita el ciudadano Teófilo Luque Arapa? Él es identificado con el documento nacional de identidad 044-05-104, en el cual, en el petitorio, ha formulado una denuncia penal contra el alcalde de la provincia de Mariscal Nieto, el doctor Hugo Izaguayas Quispe Mamani, el señor, o el doctor Derli Jesús Núñez Ticona, el señor Flavio Erli Chocano Ticona, y los que resulten responsables, todos funcionarios de la Municipalidad Provincial, según se indica en el petitorio que hace ante el Fiscal Provincial Penal Corporativo especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Mariscal Nieto, estaría él solicitando, se apertura un proceso de investigación, por, al parecer, el presunto delito de peculado doloso, de acuerdo al artículo 387 del Código Penal. Dentro de los antecedentes, y que sería importante porque hemos conversado también con el asesor legal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, pero, ¿qué es lo que dicen los fundamentos de acuerdo a la denuncia que ha hecho el señor Teófilo Luque Arapa? Bueno, indica de que mediante expediente 012-153 de fecha 29 de marzo del año 2016, la señora Talía González Chacón, en su calidad de gerente de la empresa TIJ Distribuciones EIRL, con número de RUG 20-5199-28222, solicitó el pago de la deuda a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto por un monto de 10.500 nuevos soles, no por haber atendido una orden de servicio 0006318 de fecha 28 de febrero del año 2010. Es decir, desde el año 2010 se adeudaba justamente a la empresa TIJ Distribuciones EIRL, una deuda que tenía asumida la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto por un monto de 10.500 soles. ¿Quién estaba como alcalde en ese momento? Estaba pues nada menos que el conocido Yoyo, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el alcalde Eloy Cuayla, si no me equivoco, ¿no? Claro, Edmundo Cuayla, Edmundo Cuayla Olivera, exactamente. ¿Y quién, en su momento, se brindaron estos servicios especialmente a la Municipalidad Provincial de Hilo, y que evidentemente no se hizo la cancelación en su debido momento, conociendo los procedimientos administrativos que se desarrollan al interior, tanto de los gobiernos locales como también de los gobiernos regionales, porque tiene que haber una serie de requisitos, requerimientos, la conformidad, bueno, toda la documentación que es solicitada. ¿Qué más argumenta en esta denuncia el señor Teófilo Luque Alapa? Manifiesta que realizado el traslado respectivo a la Oficina de Imagen Institucional, con el informe 0101, de fecha 6 de abril del año 2016, dirigido a la Gerencia de Administración, señaló en el último párrafo que no se habría recepcionado documento alguno por parte de la señora Talía González Chacón, sugirió ante además que la solicitante presenta documentación sustentatoria a fin de evaluar y dar trámite por su parte, en este caso la Gerencia Administrativa, con el proveído 3159 del 6 de abril, señala que pase a Gerencia de Asesoría Jurídica para emitir una resolución de reconstrucción del expediente y justamente en su calidad de gerente de asesoría jurídica se emite la resolución correspondiente para que finalmente puedan proceder con el pago que se adeuda a esta empresa desde el año justamente 2010, por el servicio realizado en la gestión del exalcalde, Edmundo Coayla Olivera. Bueno, posteriormente, de acuerdo a los informes que se han dado, se ha reconocido a la deuda mediante acto resolutivo establecido justamente la disponibilidad presupuestaria por parte del gerente de asesoría jurídica y se ha emitido el informe legal 417, opinando que es procedente realizar el reconocimiento de deuda de años anteriores. En otras palabras, de alguna manera se tenía que cumplir con un compromiso asumido en su momento de manera institucional por parte de la Municipalidad Provincial de Marijical Nieto. Y esto simplemente es considerado como un devengado para que sea pagado en los años subsiguientes. Bueno, la gestión que siguió a la del exalcalde Edmundo Coayla Olivera tampoco hizo nada por justificar, ni mucho menos hacer el pago correspondiente de estas deudas que se tienen. Por lo cual, según también este caso, como lo hemos podido también corroborar y conversar, en este caso con el asesor legal, y algunos abogados de la localidad, sería un caso típico por pago de devengados, ya que TIJ habría presentado la documentación en la época en la cual se prestó el servicio, es decir, estamos hablando del 28 de febrero del año 2010. Bueno, por lo cual, de acuerdo también a la información que se ha venido registrando, existe el requerimiento, el certificado de servicios, y hay la conformidad que de alguna forma ha tenido que ser reconstruido dentro del expediente, que lamentablemente, por la demora y por el plazo que se ha dado, bueno, este expediente, pues, parte de estos documentos habrían desaparecido de manera extraña. Lógicamente que el Ministerio Público va a tener que evaluar toda la documentación que ha sido presentada y evidentemente también determinar que esta empresa TIJ, distribuciones EIRL, representada por la señora Talía González Chacón, bueno, lógicamente no, digamos, que en su momento ha brindado un servicio solamente a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Entendemos que por ser una empresa individual de responsabilidad limitada, tiene, pues, otros compromisos y otra atención a diferentes empresas de la localidad, lo cual, de alguna manera, esto alejaría un poco la versión también que se ha dado, que específicamente existiría, pues, un tráfico de influencias en la actualidad, ¿no? Y que incluso se ha indicado en la denuncia, textualmente, como le hemos venido dando lectura, en el punto 3.6 se ha tomado de conocimiento según se da a conocer dentro de los hechos de la materia de la denuncia, que la señora Talía González Chacón, representante legal de la empresa TIJ Distribuciones, sería cónyuge del señor Pedro Óscar Mori Ugarelli, actual teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. De lo que se puede deducir y presumir, tal como dice el documento, deducen y presumen la agilidad con la que actuaron los imputados en favorecer el pago a favor de esta persona jurídica, hecho que debe de investigarse. Evidentemente debe de investigarse si es que hay alguna agilidad o alguna intención o alguna situación que esté al margen de la legalidad, ¿no? Porque, según lo que indica en este caso el señor Teófilo Luque Arapa, en los hechos de materia de la denuncia que ha sido presentada y que él ha presentado al Ministerio Público, se deduce y se presume que la agilidad con la que se ha actuado en tratar de cumplir con el pago que se tenía a la empresa TIJ Distribuciones EIRL, se procede dentro del delito de tráfico de influencias en contra, al parecer, del primer regidor, el señor Pedro Óscar Mori Ugarelli, ya que estaría aprovechando su condición para conseguir, por intermedio de los imputados, los pagos a favor de la empresa de este servicio que se ha dado en su debido momento, ¿no? Por ello es que nosotros, de alguna manera, hemos querido darles a conocer los principales aspectos que se han tomado en consideración en esta denuncia y que, lógicamente, el fiscal provincial penal corporativo va a tener que tomar en consideración muchos de los aspectos con los que también nosotros hemos tenido la posibilidad de conversar con el asesor jurídico de la propia municipalidad, así como también con algunos abogados, ¿no? La antigüedad que tiene esta empresa TIJ Distribuciones EIRL, las empresas a las cuales han venido brindando un servicio, especialmente a nivel de la provincia de Mariscal Nieto, y sobre esta situación que le hace muy clara, ¿no? Al parecer, este servicio que fue dado o presentado por parte de la empresa TIJ viene o se remonta del año 2010 y que, finalmente, luego de la gestión, incluso, del exalcalde, Edmundo Caíla Olivera, quien, finalmente, esta deuda no pudo ser cancelada en su gestión, simplemente que quedó, pues, para que pueda ser asumida por parte de la próxima gestión, ¿no? Y en los trámites y procedimientos, como nos han indicado, este es un caso típico de pago de vengados, que, lógicamente, como ha podido ser esta empresa, como es específicamente la empresa TIJ Distribuciones EIRL, ha podido ser cualquier otra empresa que simplemente no le han pagado en su debido momento el servicio que se ha dado, y, lógicamente, este servicio, dentro de los procedimientos, queda, pues, como un devengado para la próxima gestión o para los próximos años, para que se pueda presupuestar, como es el procedimiento habitual y normal que se desarrolla. Por ello es que nosotros indicamos, bueno, si bien es cierto, la denuncia ha sido presentada, es una denuncia que, incluso, también ya se ha hecho de conocimiento público, ¿no?, sobre esta situación, de la cual ha venido solicitando el señor Teófilo Luquiarapá, y en la cual el Ministerio Público va a tener que, evidentemente, evaluar todas y cada una de las pruebas que están siendo presentadas en la denuncia, y, evidentemente, también corroborar, ¿no?, y solicitar la documentación, tanto a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, para ver si es que coinciden específicamente montos, plazos, tiempos, en los cuales se presentaron estos servicios, ya que, evidentemente, tampoco podemos, de alguna forma, negar el derecho de que tiene cualquier ciudadano de poder plantear una denuncia ante una presunción o ante una posibilidad que, finalmente, tiene que ser debidamente investigada por parte de las autoridades competentes del Ministerio Público. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre específicamente en referencia a este caso, que, evidentemente, ha levantado, pues, algunas expectativas, bueno, y, lógicamente, para nadie es una situación muy lejana saber de que, en la actualidad, hay, evidentemente, una clara intención, como lo hay en la provincia de Mariscal Nieto, lo hay también en la provincia de Hilo, en la provincia de Sánchez Cerro, y en diferentes puntos del territorio nacional. Estamos, pues, a portas de lo que podría significar todos los procesos, especialmente de revocatoria, y que, lógicamente, entendemos de que todas las denuncias que se puedan presentar, en muchos de los casos, son utilizadas, pues, bajo estos fines e intereses políticos, que, lógicamente, el derecho de revocatoria es un derecho que lo tiene todo ciudadano, y que, finalmente, ese derecho lo puede hacer valer en su debido momento. Con estos y otros temas, estamos ya ingresando a nuestra correspondiente emisión de Agenda Regional. Muy bien, vamos a aportar nuestra correspondiente emisión del día de hoy. Bueno, hoy Puno está celebrando, nada más y nada menos, el 348 aniversario de Fundación Española. Bueno, hoy, desde las 9 de la mañana, también se han venido desarrollando una serie de actividades en la región Puno. Se han desarrollado, incluso, actividades de carácter cultural, artísticas, con la participación y presencia de alumnos de las diferentes instituciones educativas, universidades, han estado presentes las autoridades del Departamento de Puno, y también algunos representantes que incluso habrían, se habrían trasladado desde la capital de la República, justamente, para participar en todas y cada una de estas actividades, al celebrar estos 348 años de Fundación Española. Bueno, un saludo también para todos los ciudadanos puneños, residentes, en la región Moquegua, ¿no? A todos los hijos de Puno, un feliz aniversario, 348 años de Fundación Española. Bueno, vamos a continuar nosotros en nuestro programa, tenemos la presencia de la profesora Marisol Ontiveros, secretaria regional del SUTEMO, Quegua, y al profesor David Capacuti Roque, delegado de la institución educativa, señor de los milagros. Con ellos vamos a conversar porque entendemos ante una serie de situaciones que se han venido registrando en temas relacionados también a compromisos asumidos por parte del Estado peruano, no se ha cumplido hasta el momento con lo ofrecido en su debido oportunidad. Por ello es que también los docentes y los maestros están tomando algunas medidas ya de carácter oficial para finalmente tener una respuesta inmediata a través de las instancias requeridas, en este caso por parte del Estado peruano. Profesora Marisol Ontiveros, profesor David Capacuti, tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al programa. Sería importante también hacer una pequeña reseña en referencia a todos y cada uno de estos compromisos que han sido asumidos en su debido momento por parte del Estado y que lamentablemente hasta el momento de acuerdo a la información también que se tiene no han sido cumplidos dentro al menos de la programación que se dio por parte del propio Ministerio de Educación. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Muy buenas noches, señor Jaime Córdoba, un saludo siempre muy cordial a todos los maestros de la región de Moquegua, muy en especial aquí de la provincia de Mariscal Nieto. Estamos también con el profesor David Capacuti Roque, él es delegado de la institución educativa Señor de los Milagos. Nosotros hemos asistido el día 28, 29 y 30 en la ciudad de Lima, ha habido el quinto congreso estatutario y también la reunión de delegados a nivel nacional, en la cual nos han dado un informe de los avances que ha vendido el sindicato durante este tiempo consiguiendo mediante el trato directo pero sin embargo a este trato directo ha habido una propuesta del Ministro de Educación. Entonces nos han hecho esa propuesta y en la cual dentro de todo esto ha salido una consulta para el paro tenemos que llevar las actas el día 17 y tenemos una fecha probable que es el día 24. Perfecto. Profesor David Capacuti tengo ustedes muy buenas noches bienvenido al programa. Muy buenas noches periodista Jaime Córdoba muy buenas noches también a todo el pueblo de Moquegua y un saludo cordial y fraterno para todos los colegas de aquí de la región Moquegua siempre invocándoles que es momento ya de estar unidos más que nunca y también un saludo cordial para todos los hermanos de la región de Puno por estos 348 años de fundación española esperemos pues que seguramente la pasen muy bien va a haber una serie de actividades donde seguramente por la fundación española de Puno se va a realizar también aquí en Moquegua pero Jaime lo que nos motiva a estar aquí presente es justamente invocar invocar pues a todos los docentes hoy más que nunca estar unidos por el respeto a las promesas del presidente Pedro Pablo Kuczynski en cuanto al piso salarial que a todos los docentes nos corresponde perfecto hay algunos compromisos como bien lo ha indicado la profesora Marisol Ontiveros Flores secretaria regional del SUTEMO que va y que evidentemente en su momento no han sido cumplidos específicamente el tema de pagos a los docentes por algunas horas trabajadas justamente dentro de un programa que se dio a conocer incluso hace dos o tres años atrás para ver el tema de cómo se podía recuperar el nivel educativo tanto a nivel de la región y los profesores muchos de ellos también confiados en la promesa que se dio en su debido momento por parte del Estado respondieron de manera positiva ¿cuántos meses son los que se vienen adeudando profesora Marisol Ontiveros y los montos específicamente que muchos de los docentes han venido reclamando en estos últimos años en estos últimos meses? Bueno de las horas efectivas cronológicas nos decía la ley de reforma te dice entre más horas de trabajo más se te paga así es pero aquí y a nivel nacional hemos nosotros viniendo cumpliendo porque la ley de reforma te ha puesto también como una serie de programas que hay que cumplir tenemos este programa de semáforos y así son compromisos que hay que cumplir y justamente ha llegado a la región de Moquegua un milón ochocientos nuevos soles este es el tercer tramo que está llegando ya para justamente poder pagar a los que han ocupado en el primer lugar en la evaluación ese del año pasado los que instituciones educativas que han cumplido con estos compromisos como les estaba diciendo sea semáforo sea aquí ¿no? de gestión entonces lo que queremos más bien aquí pedir invocar que el gobierno regional ha llegado ya sabemos un millón ochocientos de que tenga que publicarlo en la página del gobierno regional y que tengan que salir qué instituciones educativas han sido beneficiadas pero vayando al punto del porqué nuestra visita que estamos haciendo aquí también a su medio televisivo es porque realmente el ministro de educación nos ha habido un compromiso de que para el mes de enero del dos mil diecisiete él nos iba a hacer un aumento al piso salarial de dos mil nuevos soles pero sin embargo nos ha alcanzado una propuesta a los dirigentes nacionales mire usted el año dos mil dieciséis ahora actualmente un profesor de la primera escala está ganando mil quinientos cincuenta y cuatro nuevos soles para el año dos mil dieciséis siete pero todavía en el mes de marzo porque ni siquiera es en el mes de enero estaría ganando mil setecientos ochenta nuevos soles ¿no? y el de la segunda escala dos mil diecisiete estaría ganando mil novecientos cincuenta soles el de la tercera escala dos mil ciento treinta y seis nuevos soles el de la cuarta escala dos mil trescientos catorce nuevos soles y de la quinta escala dos mil seiscientos setenta nuevos soles o sea no estarían llegando a los dos mil nuevos soles del compromiso que dijo nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski ¿no? entonces de tal forma es que nosotros no hemos aceptado esta propuesta y es por eso de que informarle a los maestros de que hoy más que nunca tenemos que estar unidos porque él nos está dando una propuesta para el dos mil diecisiete y cuánto sería el amuento prácticamente de doscientos veintiséis nuevos soles si el de la primera escala el dos mil dieciséis ganaba mil quinientos cincuenta y cuatro y el dos mil diecisiete va a ganar mil setecientos ochenta el amuento sería de doscientos veintiséis soles y prácticamente solamente esto es para los nombrados en el mes de marzo y para el maestro contratado el amuento sería a partir del mes de noviembre o sea habría una este discriminación que se estaría haciendo al maestro contratado y mire para el dos mil dieciocho recién estaríamos el de la primera escala llegando a dos mil nuevos soles el de la segunda escala dos mil doscientos el de la tercera dos mil cuatrocientos el de la cuarta dos mil seiscientos el de la quinta tres mil y de la sexta tres mil cuatrocientos pero haciendo una permanencia de dos horas en el primero y segundo nivel y a partir del tercero al sexto nivel haciendo una permanencia de tres horas que loco lo cual realmente no es aceptable porque estas dos o tres horas de permanencia que se quiere tener al maestro en la institución educativa nosotros nos dedicamos en la casa para hacer la preparación de clases nos quitan preparación de clases prácticamente y ahora sí nos quieren poner horas de permanencia entonces estaríamos trabajando más de las treinta horas de servicio porque con esto de lo que es la jornada escolar completa secundaria ahora ya en el mes de octubre ya están llegando ellos bueno ya llegaron a treinta horas instituciones educativas que no tienen la jornada escolar completa ya también están llegando a treinta horas pero los que no no están llegando a treinta horas son los profesores de EVAS o SEBAS como le decíamos porque ellos están con veinticuatro horas entonces que es así de que no hemos aceptado esta propuesta porque no realmente pues este no estamos con la satisfacción realmente del docente sin embargo a la fuerza armada este mes se le va a dar más de trescientos nuevos soles y ellos están ganando de incremento de incremento y están ganando por más de tres mil seiscientos tres mil ochocientos nuevos soles y nosotros los maestros que tenemos que hacer nuestras maestrías autofinanciarnos y tenemos una serie de gastos y tenemos que seguir estudiando y viendo miren este de solamente aumentarnos doscientos veintiséis nuevos soles y lo más triste es de que por ejemplo el de la quinta escala de dos mil seiscientos cuarenta y tres les van a aumentar dos mil seiscientos setenta soles o sea veintisiete nuevos soles entonces no es justo entonces es por eso de que las tareas y el acuerdo que se ha quedado a nivel nacional es que es bajar a consultas de bases para una paralización para el día veinticuatro teniendo en cuenta que este mes de noviembre se aprueba el presupuesto fiscal para el año dos mil diecisiete ¿no? entonces ¿quiénes son los que aprueban queridos maestros este presupuesto? es el congreso entonces nuestra lucha tiene que ser con el congreso puede haber voluntad política puede haber porque para que el presidente actual se lance a decir que se va a aumentar los dos mil nuevos soles a partir del mes de enero es muy arriesgado exacto pero ellos han tenido que también ver la mejor forma y tener la propuesta pero sin embargo como la ley de reforma nace el año dos mil dos y nace ya con presupuesto y con este tipo de medidas que prácticamente están acosando al maestro con todo este tipo de programas que están saliendo entonces que al dos mil veintiuno bueno tengamos maestros de calidad pero como saturados enfermos estresados y no dándonos nuestro lugar entonces simplemente se aprobó esta ley de reforma con presupuesto y lo quiere dar pero si nosotros hacemos una medida contundente y fuerte como lo va a ser el poder judicial como lo está va a ser salud y como otras instituciones si se puede arrancar y solamente sería tres puntos de lucha y como lo hemos venido planteando lo que es el aumento al piso salarial lo que es el reconocimiento de preparación de clases y la evaluación en desempeño en el aula yo pasaría para que también David pueda complementar algo más porque el asistido también a la reunión en lo que es en la ciudad de Lima si, si adelante profesor adelante lo escuchamos bueno estimados colegas que nos escuchan aquí en la región Moquegua simplemente lo que se trata es de hacer un reclamo efectivo y el reclamo efectivo se tiene que hacer en el Congreso de la República ¿por qué en el Congreso de la República? porque es en el Congreso donde aprueban las leyes en el Congreso aprueban el presupuesto y esperamos pues tener pues la participación de todos los docentes de aquí de la región Moquegua de las tres provincias para estar unidos más que nunca el piso salarial ya lo dijo aquí la colega Marisol Antiveros no va a ser cumplida pues lamentablemente por el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski por más voluntad que pueda existir lamentablemente sería una de sus promesas incumplidas que estaría ¿no? en este presente año muy lamentable la discriminación nosotros bueno como tuvimos la oportunidad de participar en la capital de la República todas las provincias están pidiendo pues que a manera de concientización y prevención se realice un paro este 24 de noviembre pero para eso para que se realice este paro tenemos que dejar de lado las indiferencias tenemos que dejar de lado los intereses personales y todo el magisterio tenemos que estar unidos fíjese amigos el pueblo de Moquegua lo sabe muy bien y a nivel nacional lo sabemos los policías tienen un aumento a más de 3 mil soles los diferentes sectores de salud casi de igual manera ¿por qué? porque están unidos pero nosotros los profesores que somos prácticamente el sector ¿no? social prácticamente más amplio en el Perú estamos totalmente desunidos por eso estoy acompañando en esta oportunidad a la colega Marisol Antiveros para aquí para comunicarnos con ustedes es la mejor manera de llegar a ustedes invocarles la unidad la unidad la reflexión y de una vez por todas se tomen pues medidas de prevención antes de que en el Congreso aprueben ya el presupuesto ¿no? fiscal que prácticamente va a condicionar este aumento limitado ¿por qué digo limitado amigo periodista Jaime Córdoba? porque simplemente no se ajusta nada en la realidad ni mucho menos a las aspiraciones docentes los profesores trabajamos fíjese 30 horas en el aula muchos colegas tienen 24 horas y lamentablemente no es que estemos en contra del aumento de otros sectores pero el gobierno también debe ser consciente de que nosotros los profesores trabajamos con alumnos alumnas con adolescentes y hasta con adultos y también con personas que son especiales y que merecen muchísimo respeto claro bueno las aspiraciones de los docentes evidentemente aparte también por tener mejoras económicas como se han prometido por parte del presidente Pedro Pablo Kuchinsky incluso en campaña electoral ahora y yo quisiera preguntarle a la secretaria regional del Sotemoquegua ¿existen en estos momentos profesora Marisol Ontiveros las condiciones suficientes necesarias para hacer una convocatoria a una medida de paralización entendemos que ya estamos a puertas de finalizar el año lectivo 2016 y que muchos profesores finalmente van a estar también pendientes de lo que significan ya los temas relacionados a los gastos que van a tener que hacer asumidos ante la cercanía de las fiestas de fin de año? Mire, hay que también ser dignos en reconocer la región de Moquegua ha venido casi durante 10 años asistiendo a otras reuniones cumpliendo otras directivas nosotros tanto el profesor Orihuela estuvo dos años ha hecho un trabajo de poder realmente al maestro sostener el trabajo que cuando yo asumo la secretaria regional se les ha invocado a los maestros pero sin embargo ¿qué dicen muchos de los maestros? ni con uno ni con otro porque realmente estamos divididos pero no en su gran mayoría no es es un pequeño grupo de maestros que ya tenemos que unirnos pero lo que sí existe es la indiferencia es la indiferencia porque le digo con todos estos programas que se están poniendo y que de repente tenemos la noción mire ayer visitaba una institución educativa y no en la mente de nosotros está que se ha traicionado que se ha vendido a la huelga cuando no se tenía las reuniones o no se iba y no se explicaba como debe ser pero sin embargo cuando uno asiste a las reuniones convocadas por el sindicato por el SUTEP la realidad es distinta las tareas son distintas los delegados llevan la realidad de cada una de las regiones y se van dando durante estos dos años de periodo después de la huelga que tuvimos en el 2012 también divididos porque en el 2007 igual había un fuerte que decían desde desde las bases hasta el CEN entonces y todo eso en pleno día del maestro nos aplica la ley de la carrera pública magisterial quedamos totalmente desquebrantados aquí en la región de Moquegua el 2012 de igual manera por una mala información y una palabra de que se tenía una ley trabajada por los maestros porque la ley del profesorado se aprobó por los maestros y por Horacio Ceballos por muchos maestros que se hizo y la luchamos a veces decimos se corrió sangre se despidieron a los maestros pero luchamos eso mismo se quiso hacer en el 2012 pero no entendimos muchos maestros de aquí de Moquegua sin embargo al estar divididos al ir a un grupo al ministerio romper los vidrios al enfrentarnos en la capital nos hemos enfrentado entre nosotros esa es la realidad y prácticamente que hizo el gobierno simplemente aprobar la ley de reforma magisterial entonces durante esto yo le preguntaba yo le preguntaba esto profesora Marisol porque si bien es cierto hay muchos docentes incluso que han venido argumentando de que al parecer se habría politizado parte o al interior específicamente del sindicato unificado de trabajadores en educación del Perú por eso la interrogante si es que las condiciones son las adecuadas como para llevar adelante una medida de protesta una paralización y una huelga como le está planteando si hay las condiciones en las diferentes regiones las falencias las tenemos en la región de Tacna en la región de Moquegua y en la región de Puno Ayacucho ya al 100% se ha recuperado han salido ya las paralizaciones pero aquí yo hago una invocación amigo colega maestro que me está escuchando basta de indiferencias la lucha es para todos tenemos que salir autoconvocarnos nosotros visitamos las bases pero sin embargo no hay el compromiso de ser el delegado de la base entonces ahora tenemos que salir y decir que no estamos de acuerdo con esta propuesta que nos están dando del amuento porque solamente y hemos entendido y usted tiene toda la razón nosotros ahora somos varios dirigentes jóvenes en la capital y que realmente han comprendido y se han entendido que se tiene que luchar y trabajar simplemente por 2, 3 puntos y no tener una lista de plataforma de lucha y cuando no se puede conseguir lamentablemente nada son básicos los puntos que tenemos que hacer el piso salarial a 2 mil nuevos soles y que esto también vaya al básico porque colega ¿con cuántos se están jubilando? con 480 nuevos soles los que están en las AFP y los que están en la ONP entre 600 a 800 nuevos soles ¿y cuántos años de servicio tenemos? tenemos más de 30 años de servicio ¿y cuánto nos queda de aquí? porque la gran mayoría estamos en un promedio de 50 a 55 nos queda de 15 a 10 años más y entonces también hay que ver esto de que se nos reconozca cada quinquenio 35 o 40 años eso lo vamos a ver en el trato directo en el diálogo que se va pero aquí específicamente es hacernos respetar este compromiso y decirle a Pedro Pablo Cuchique que cumple el compromiso que fue para enero de 2017 de 2.000 nuevos soles y la evaluación en el desempeño en el aula y el reconocimiento de preparación de clases ¿por qué el reconocimiento de preparación de clases? hay la ley 3137 que esta ley te nace pero para todo el sector público ¿no? y no te da para el reconocimiento que te diga preparación de clases y el gobierno los congresistas saben que nos deben esa deuda al magisterio pero simplemente no tienen la voluntad de poder aprobar y decir un presupuesto para que se paguen los maestros entonces la lucha es contra el congreso queridos maestros claro si profesor David Capacuti usted también quería argumentar algo porque lógicamente la situación de los maestros es bastante delicada en el aspecto económico recordando incluso que se ofrecieron y se prometieron algunas alternativas de mejoras económicas que lamentablemente hasta el momento no se ha venido planteando alternativas al menos de solución directa a los mismos docentes pero lógicamente también los docentes ahora tienen que también cambiar un poco la actitud ¿no? porque hay muchos docentes profesora Marisol Lontiveros que cuando hay convocatorias pues a las medidas de paralización muy poco les interesa también los objetivos que se plantean a través del sindicato del SUTEP y más por el contrario solamente evitan de hacer labores escolares y terminan en sus domicilios ¿no? y no hay una presencia de los docentes ni mucho menos hay una participación activa como habían hace dos o tres décadas atrás ¿no? sobre ese tema profesor David Capacotti ¿cómo ustedes plantean finalmente sensibilizar a los maestros para que puedan hacer de alguna manera también parte suya esta medida de protesta? definitivamente la única manera amigo periodista es de sensibilizar a todos los colegas llamándoles a la reflexión a que participemos por este objetivo que es justo es necesario no es justo que estemos con un sueldo tan bajo tan bajo con un trabajo bien arduo un trabajo donde tenemos que trabajar con personas con niños y con niñas es decir con todas las personas de la sociedad lo que manifestaba la colega Marisol Antiveros hoy en día pues las dirigencias están cambiando y es el sentir de todas las provincias de todas las regiones del Perú y también estoy seguro estimados colegas que es el sentir de todos ustedes que tenemos que decirle al gobierno basta ya de tanto abuso decirle al gobierno con un día de paralización el día 24 de noviembre hacerle sentir que apruebe normas en favor del magisterio y no imponga normas porque lo que están esperando ellos y lo que ya han propuesto y que está circulando en las redes sociales están imponiendo ellos esta escala de aumentos es muy lamentable pero así están trabajando a nivel de propuesta del actual ministro de educación Jaime Zadera y dicho sea de paso no sé hasta cuándo va a seguir en el cargo porque de él nace esta propuesta de su equipo de trabajo usted sabe muy bien la policía y muchos otros sectores se les está aumentando se les está aumentando pero ¿por qué? porque los ministros de esos sectores están reincidiendo y pidiendo el aumento para sus trabajadores mientras que en el sector de educación Jaime Zadera no sé por eso vuelvo a repetir no incide en el aumento para nosotros un aumento justo un aumento necesario un aumento que nos merecemos creo todos los colegas de todo el Perú le digo amigo Jaime simplemente la única manera de sensibilizarlos es con trabajo y demostrándoles colegas a ustedes que nosotros estamos saliendo acá con la colega Marisol Antiveros a comunicarles les dije yo también a la profesora y al otro colega de la provincial que la mejor manera de llegar a los maestros es comunicándoles y es lo que estamos haciendo comunicarles la profesora les ha dado ya una escala de cuánto piensa aumentarnos el gobierno pero sinceramente no sé si eso es justo o es injusto pero está en conciencia de nosotros amigos colegas que este 24 de noviembre tenemos que participar en un paro a nivel nacional para que el gobierno diga no los docentes se están organizando y tenemos que reformular nuestra propuesta en cuanto al aumento en la escala salarial perfecto bueno profesora Marisol Antiveros de acuerdo a los a los a los datos estadísticos que nos ha proporcionado usted para que se llegue entonces a cumplir con la promesa de los dos mil nuevos soles sería para el año dos mil dieciocho y estos años anteriores o sea no habría ningún beneficio a los docentes sino simplemente los sueldos que han sido fijados de acuerdo a las escalas correspondientes que se tienen hasta el momento si no ha habido ningún tipo de incremento en la huelga del dos mil doce lo único que se logró es conseguir un bono de trescientos nuevos soles por el divisionismo y nos aplicaron la ley de reforma hubo una situación de exámenes que el gobierno presentó de que tú podías presentarte hasta la quinta cuarta escala claro entonces sin embargo se ha quedado ya ahí pero aquí también hay que decir claros que el maestro contratado estaba ganando mil doscientos nuevos soles claro y el problema siempre para los maestros contratados y de ahí el trato directo se les aumentó cien el año pasado este año cien más y hoy en día se está ganando mil quinientos cincuenta y cuatro entonces no podemos permitir una vez más que el gobierno también el gobierno nos está dividiendo está tratando a los contratados de otra manera a los nombrados de igual forma por eso es que aquí se ha cambiado también este evento estatutario dentro de la lista dentro de las como se dice de los cargos directivos está también para que entre un representante de maestro contratado y un representante también de los auxiliares de educación también entonces parte también puede de los docentes jubilados entonces todo esto lo hemos venido trabajando bueno en estos dos años que no es que el sindicato ha estado en silencio sino que se ha venido trabajando por la unidad la unidad y que los maestros tengan que comprender que si se ha venido haciendo algunos pequeños logros gracias al trato directo pero que no son satisfactorios como el que ahora nos quieren dar y por qué por qué se lanza el ministro como dice el compañero a darnos esta propuesta porque está jugando también y está pulsando cómo están los maestros cómo estamos estamos unidos o no porque si no saldría no salimos y no reclamamos simplemente va a llegar vacaciones enero y febrero marzo nos van a imponer este tipo de aumentos y colegas pasó entonces yo creo que debemos de ahora estar presentes y este trato directo que se ha llevado también en la ciudad de Lima ser vigilantes y las reuniones van a ser permanentes en la ciudad de Lima el sindicato actual tenemos representante al profesor Alfredo Velázquez Acosta Juan Casino muy joven y como ha podido ver David que ha ido por primera vez y de mucho tiempo a la reunión en Lima la gran mayoría somos maestros jóvenes que queremos el cambio y decimos las cosas claras y concretas porque una de esas falencias ha sido de no creer en el sindicato porque a veces si es cierto se han querido estar años y tras años y tras años y eso realmente creo que este es un cambio que se está dando y aquí también en la región de Moquegua tenemos al secretario provincial que es el profesor Oscar Manuel Pantos Machaca él ya con su equipo ha tenido ya su reunión el día de ayer el día lunes queridos maestros está distribuyendo ya todos los oficios a las instituciones educativas autoconvoquémonos reunámonos y va a haber una una asamblea general porque tenemos que cumplir tenemos que llevar un acta ¿cuál es el acuerdo? una respuesta de Moquegua y como le digo la falencia está en Tagna Moquegua y Puno porque Arequipa a pesar que pueda haber divisionismo sale a las huelgas Cajamarca Ayacucho Anca Subuanoco todos salen a un solo puño sin embargo si aquí realmente desde dos años que hemos venido pidiendo una medida de fuerza salen tres cuatro instituciones educativas las demás bien como usted lo dice esa indiferencia colegas basta porque nosotros somos los cargos son pasajeros quien va a quedar y va a persistir es nuestra lucha si nosotros vuelvo a repetir aceptamos y no salimos este 24 todos juntos porque aquí desde los directores desde el director de la UGEL de la Gerencia Regional de Educación al profesor Renzo Quirós él también está en la segunda escala él también debe estar uno de los primeros en salir y decirle a Pedro Pablo que cumpla su promesa porque él que es lo que dijo también y muy seguro él dijo maestros cuento con ustedes sin ustedes este sueño no es posible pero ahí bajo estas frases dijo que también en el mes de enero nos iba a dar dos mil nuevos soles entonces nosotros vamos a exigir que si se tenga que cumplir los dos mil nuevos soles y que él también así como esta frase tan bonita y célebre lo único que vamos a exigir cumplimiento a la promesa y al acta firmada en el local del SUTE bueno nos parece importante e interesante también esta propuesta que se está haciendo a través de la Secretaría Regional del SUTE de Moquegua y bueno lo que ha planteado la profesora Marisol Ontivero que evidentemente va a ser una prueba de fuego poder consolidar esta convocatoria que se está llevando a cabo a nivel nacional es una convocatoria a nivel nacional para el próximo 24 de noviembre pero vamos a ver cuál es la respuesta ahora de los docentes ha sido usted muy clara también en explicar la situación por la cual están atravesando muchos docentes que se encuentran tanto en la primera segunda, tercera, cuarta y quinta escala los sueldos que evidentemente no han tenido mejoras en los últimos años y finalmente la promesa que se hizo pues por parte del entonces candidato a la presidencia de la república el economista Pedro Pablo Kuczynski hoy presidente de la república y que evidentemente hasta el momento todavía no hay una solución integral a los docentes en la parte final profesora Marisol Lontiveros al igual que el profesor David Capacuti sería importante reincidir en la fecha de esta convocatoria y evidentemente llamado a los docentes a los maestros de la región Moquegua sí el día 17 de noviembre debemos estar llevando las actas y un acta general de la región de Moquegua para ver el agatamiento en su totalidad y el 24 estamos nosotros movilizándonos y tengamos que salir colegas maestros desde todos contratados inicial bueno hemos coordinado ya con la parte alta lo que es Yoque Chojata porque también aparte de la plataforma nacional tenemos una plataforma regional y la plataforma regional estamos exigiendo la pronta resolución del trato directo a la gerencia regional de educación el otro aspecto los saldos presupuestales que se tengan que de una vez ya ver qué se va a hacer porque no queremos como el año pasado maestros que se ha devuelto un millón setecientos de igual forma se convocó se invocó nosotros hicimos un plantón el 22 de diciembre pero muchos con esta indiferencia no acudieron al llamado hubo el compromiso y sin embargo llegó el 31 de diciembre no llegaron a comprometer este dinero y se ha devuelto y en lo cual no ha sido beneficiada la UGEL Mariscal Nieto con este pequeño bono del 30% de preparación de clases como lo hizo Hilo y lo hizo Sánchez Cerro ahí si se pagó cuando hay saldos presupuestales se paga todo sin necesidad de tener sentencia y en Hilo se pagó 800 y 1200 nuevos soles igual en Sánchez Cerro sin embargo aquí no hemos sido beneficiados entonces esa es nuestra plataforma también regional ¿no? exigir prácticamente el trato directo que salga la resolución y los saldos presupuestales que sean comprometidos y saber qué cantidad tenemos porque también tenemos ahí queridos maestros un saldo de la ley de la 31-37 porque ha habido duplicidad hay maestros que ya han cobrado pero sin embargo el SUM el sistema único de planillas ha observado esto y hay un saldo también de 50 mil nuevos soles entonces también tenemos que comprometer todos estos aspectos colegas entonces simplemente una vez más llamar a la unidad queridos maestros seguimos trabajando aprovechar este un minuto más de que ya se tiene que cambiar a la secretaría regional ya yo cumplí mi periodo hasta el 25 de octubre he estado con la licencia sindical estoy yo laborando estamos solicitando la ampliación sí de la licencia hasta el mes de diciembre porque tiene que haber una renovación yo soy de la parte de que digo no ir a una reelección voy a trabajar en la lista que gane en la lista que se pueda conformar o si son elecciones congresales o en la que sea pero como secretaria de organización o de defensa porque el trabajo tampoco se puede dejar pero sí debe de haber un nuevo o una nueva secretario regional para seguir con este trabajo tenemos elecciones el 26 de noviembre en la provincia de Sánchez Cerro la próxima semana yo debo de estar en Sánchez Cerro quien va a hacer el trabajo de visitar las bases es el secretario provincial yo creo que así y con la ayuda de aquí del profesor David y con la ayuda de muchos delegados que sí tenemos que no sé en totalidad debemos esas instituciones educativas tener el compromiso y salir el día 24 viva los 44 años de nuestro glorioso SUTE perfecto profesor David Capacuti bueno agradeciendo el espacio que nos brinda amigo periodista Jaime Córdoba y reiterando también el saludo clasista combativo y fraterno para todos los docentes de la región Moquegua esperando pues su aceptación de todos ustedes porque en esta semana y la próxima semana prácticamente la dirigencia regional y provincial seguramente va a visitar las diferentes instituciones educativas porque es importante que se firme y que se lleve el acta a la capital de la república no vaya a ser que otras regiones lleven y la región de Moquegua no es importante que nosotros prácticamente nos comprometamos con esta participación porque el objetivo el objetivo amigo colega es el aumento de sueldos y el respeto a la promesa que hizo el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski que es mejorar el piso salarial a los 2.000 nuevos soles muchas gracias les reitero la unidad docente simplemente y trabajemos trabajemos unidos es la única manera de salir adelante muchas gracias muy bien muchísimas gracias por la presencia de la profesora Marisol Lontivero Flores secretaria regional del suelo de Moquegua y el profesor David Capacuti Roque delegado de la institución educativa señor de los milagros no hay tiempo para más muchísimas gracias por su atención prestada y como siempre estamos retornando en nuestras próximas emisiones no se muevan porque viene ya el bloque deportivo con el profesor Salas y el profesor Salas y el profesor Salas Gracias por ver el video.